para que quede grabada para que lo puedan estudiar después esta noche siempre continuando con el tema de lo de la lógica que traemos de lo que conoce a lo desconocido vamos a ver algunos aspectos bien relevantes que son super importantes en el marketing digital antes de entrar ya en materia específicamente de la otra semana prácticamente la otra unidad la que comienza mañana arranca ya con muchos temas bien específicos del mismo y ustedes se dan cuenta cómo se va entrando un poquito más en el tema del marketing digital hasta ahorita hemos mencionado una serie de conceptos y una serie de acciones que son bien claves e importantes en el desarrollo del marketing en la clase anterior específicamente nos preguntábamos bueno cómo hace el marketing para lograr los propósitos y desarrollar el concepto que se tiene de marketing que es de satisfacer las necesidades de un mercado meta de cumplir las expectativas de la empresa en cuanto a su rentabilidad de llegar a los mercados de planear de precios cómo lo hace entonces nosotros hablamos de que continuamente los ejecutivos los directores la gente que maneja las compañías desde una pequeña empresa hasta una empresa grande la clave se da en el desarrollo del marketing en la ejecución de tres acciones que son eminentemente gerenciales y cuando les digo que son gerenciales que son realizadas por personas que toman las decisiones ¿verdad? no por personas que la mapachada como digo la gatada cuando uno comienza a trabajar generalmente empieza así pues haciendo cosas eminentemente operativas pero conforme uno va estudiando va aprendiendo cosas nuevas la empresa le va dando oportunidades en otros puestos a nivel de departuras direcciones gerencia etcétera o la otra alternativa uno puede meterse a un negocio tiene que darse cuenta que ya uno normalmente va a hacer cosas operativas sino que tiene que comenzar a ejecutar cosas eminentemente gerenciales y las acciones estas tres acciones gerenciales desarrollan el marketing la primera es el objetivo financiero establecer los objetivos y eso lo determinan siempre las gerencias los altos mandos las personas que toman las compañías ellos son los que establecen los propios objetivos financieros la segunda clave está en el establecimiento de una estrategia aquí estoy me viene miento aquí entonces les decía que la segunda opción es el establecimiento de una estrategia y la tercera acción que se toma es el desarrollo del marketing mix o la mezcla de mercado entonces eso comenzamos hablando la clase anterior también comenzamos a hablar de esas dos cosas y profundizamos un poco acerca de los objetivos y de las estrategias y llegamos a la conclusión de que los objetivos son las metas empresariales que se ponen los emprendedores los pequeños medianos grandes empresarios o los ejecutivos de las empresas que se ponen con puede ser propósito de poner los objetivos financieros primero es lograr una rentabilidad mínima que les permita mantenerse en el mercado el nivel de rentabilidad es la óptima de acuerdo a la inversión que se está desarrollando y la segunda puede ser tal vez no voy a alcanzar una rentabilidad óptima pero si posicionar mi producto en el mercado que ya sea reconocido aunque en un inicio no esté ganando lo que yo espero ganar eso es un parte de los objetivos financieros y y el segundo concepto tiene que ver con la estrategia la estrategia tiene la ruta o el camino dijimos que hay que trazarse o hay que seguir para alcanzar el objetivo entonces uno pone un objetivo y define cuál es la ruta estas dos acciones en sí son de yo diría son un poco de pensamiento digamos y muchas compañías cuando pretenden organizarse elaboran documentos de planeamiento establecen sus propios pero no dejan de ser yo lo diría así gordamente casaca o mentira si no se llevan a la acción y cómo se llevan a la acción desde el punto de vista de marketing bueno para llevar a cabo la estrategia que cumple objetivos existe la mezcla de mercadotecnia o que en la práctica es el nivel táctico del marketing que permite desarrollar la estrategia a través de cuatro variables un producto adecuado a un precio conveniente con una promoción que permita para conocer el producto permitir recordarlo y persuadir de que se compre y conociendo el mercado al cual quiero llegar o con una plaza entonces ese nivel táctico ya son acciones bien específicas que me permiten definir cosas que desarrollan una estrategia pusimos el ejemplo de la niña quecha se acuerdan y pusimos el ejemplo de la niña quecha porque lo vimos muy sencillo desde un punto de vista de una persona que echa las tortillas o las pupusas y que establece metas objetivo financiero que establece un camino a seguir o una estrategia y es bien bonito cuando se desarrolla este en otro momento se puede haber hecho más tiempo se desarrolla completamente el plan a través de esas cuatro P desarrolladas con las dos estrategias que la niña quecha quiere llevar a cabo entonces esa es la vez de poner en acción el marketing ahora con todo esto aquí hemos hablado casi que de que se yo dos años de universidad año y medio por lo menos desde fundamentos de marketing hasta de de las diferentes estrategias de de promoción etcétera etcétera hablando de una carrera de mercadotecnia o de marketing pero nosotros le hemos pasado para que hemos tratado de ser lo más específico posible para poder llegar a lo siguiente porque estamos en un mundo digital y que implica estar en un mundo digital bueno implica en primer lugar que la relación presencial puede llegar a quedar hasta ese plano a tal grado que yo puedo tener contacto con un vendedor al cual apenas le he visto la cara por por este por Google Meet o por Zoom o por lo que sea estamos en un mundo digital donde el contacto corporal ya puede no ser necesario en las opciones esa relación física y presencial estamos en un mundo donde yo puedo tener un pool de productos simultáneamente de diferentes fabricantes con diferentes precios y haciendo comparaciones casi que simultáneas versus la comparación que yo podría hacer al comprar algo andar investigando y llamando por teléfono y yendo a las tiendas para investigar estamos hablando de una velocidad conocimiento del mercado exponencialmente más alta que la que se tiene en una en una relación tradicional y hablando de la relación personal es bien importante porque aquí todo cambia hasta los modelos de negociación yo recuerdo que recibió un curso de negociación muy bueno le llegaron a dejar a impartir unas personas que estaba al lado por la universidad de Harvard en Estados Unidos de los mejores cursos de negociación que iba a recibir hablando de negociación y venta y y y una cosa bien importante de las estrategias y tácticas es la mirada hacia los ojos la expresión de manos las diferentes formas de de pararse sentarse incluso en occidente cuando va a entrar un séquito de personas aquí en occidente en la zona norte no en la zona de Santana en todo occidente pues Estados Unidos toda la Europa para acá este aquí en nuestro lado del globo generalmente está acostumbrado a que el jefe el líder el socado diría yo de una organización es el que va adelante y toda la mapacha tratada vamos detrás entonces casi siempre cuando uno decía esta persona cuando uno va a negociar con estas con las personas en este en este nivel en este lado del mundo generalmente sabe que se le rinde cierto respaldo que va adelante porque ese líder es el frente le llaman las compañías grandes el CEO el socado el mazucho de todo hay que tomar las decisiones pero en nuestro mundo allá por Asia en Oriente toda esa zona es al revés en ciertos países Japón creo que es uno de ellos donde la persona que es el el mandamás por así decirlo es el que va atrás y toda la mapachada va adelante entonces imagínense la herencia de cultura desde el punto de vista decía él en este curso de negociación porque no está acostumbrado es que va primero pase adelante donde se siente como decía mi abuelita que en paz descanse donde te pongo que el sol no te deba entonces pero allá es otra cosa quiere decir que cuando se va a negociar decía era un curso de negociación internacional con personas del otro lado del mundo la forma de negociar es completamente diferente ¿verdad? a lo que se hace aquí entonces pero eso ha pasado casi que a segundo plano porque uno puede negociar por correo electrónico por una llamada de zoom ya no es necesario incluso la presencia por lo tanto estos conceptos de marketing que hemos visto ahorita se quedan un poco pachitos por así ante los cambios que están habiendo en el mundo a raíz de las modificaciones de comportamiento que han estado pasando entonces debido a todos estos cambios es que se establecen cuatro principios que son claves o ejes le llamo en el marketing digital el primer principio el primer eje es el flujo el flujo de la información y ese está determinado porque el flujo debe de ayudarle al chopper en su estado mental a la hora bueno online como les dije está teniendo simultáneos visiones del mundo no sé cuánto ha tenido la oportunidad de buscar un ticket o un pasaje de avión por internet es simultáneo lo que se le muestra y le da un listo de pasaje de mayor a menor o de menor a mayor como usted quiera con escala sin escala este cuánto tiempo de escala necesita este porque qué puerta quiere salir en qué aeropuerto cuando son varios aeropuertos en una ciudad etcétera etcétera entonces esa cuestión de cómo está el chopper en su estado mental implica que el flujo de la información que se está brindando al chopper tiene que ir acorde al siguiente principio y es la funcionalidad para que el chopper tenga una experiencia atractiva la navegación que haga sea una navegación fácil de entender comprensible y son lo más importante provista de innovación continua que continuamente le esté viendo innovación eso le permite seguir el tercer eje que es importante del marketing digital es el feedback o la retroalimentación ya nosotros estamos ante un tipo de transacciones por así decirlo donde su consumidor si ustedes van a vender algo por lo menos en el ciclo anterior en el curso anterior tuvimos una persona que le he puesto así a muebles de metal y hablábamos de esto no sé si aquí hay emprendedores que tienen alguna idea o están pensando ponerlo estamos pensando qué importante es entender la retroalimentación del futuro comprador o del que ya fue comprador y va por segunda ocasión para establecer esa comunicación que sea bidireccional yo no solo le estoy proponiendo y dándole una excelente entidad diciéndole que mis muebles son los mejores que no hay otros que después de los buques es lo máximo no no solo eso implica que él también merece su retratación de lo que piensa y que si y esa retroalimentación tiene un propósito no solo es el tema de crítica sino establecer un diálogo un diálogo que me permita construir relaciones a largo plazo y qué importante es esto cuando uno va y entra en el tema de feedback es importante porque el chomper hace una compra en muchos momentos que pueden ser a ciegas si es que el consumidor no está claro de lo que se está hablando dentro del ámbito digital voy a poner un caso ustedes conocen el Chromecast y Chromecast yo no ese aparatito si que uno le pampa si perdón alguien iba a decir algo no si lo conocen verdad entonces el 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 Chromecast es ese aparatito que se mete atrás en el televisor y te hace que el televisor tontito se haga smart y ya permita transmitir entrar a internet y hacer un montón de cosas maravillosas el Chromecast este yo soy loco ya les conté que soy loco computadora y soy loco compra en línea pero mis primeras filinas fueron a través de mis hijos ellos son entonces el primer Chromecast que mandamos a traerme dice mi hijo mira existe un aparato que se llama así porque él había comprado una cosa que se llama Apple TV que se conecta al televisor también y tiene su canal pero era bien caro ese Chromecast es mucho más barato me dijo en esa yo en el tiempo que compramos este costó casi 100 dólares si quieres y la mitad tú me decís la mandamos a traer porque hoy está mucho más barato y lo venden en RAF como 50-60 pesos y de última generación y más veloce que el primero que ya lo regalé por cierto entonces lo compré yo maravillosa y yo pensando en mi flujo mi funcionalidad y en mi feedback comienzo a buscar verdad porque había otro televisorcito por ahí que le quería poner cuatro Chromecast y me encontré uno que decía 17 dólares ¿qué? 17 dólares a 6 dólares ¿dónde estaba yo? Dios mío por aquí lo tengo se los voy a enseñar para que vean que no es casacas aquí tengo todas las cosas tengo dos de estos no solo uno no solo dos este voladito aquí está se llama mira screen se conecta atrás del tele insuta por acá y esto sirve de antena es diferente a Chromecast pero se parece un poquito lo están viendo bueno lo que les quiero decir que 17 pesos ay emocionado esos pesos versus 100 me bajaron dije y lo lo mandé a traer y me lo llevaron cuando me lo llevaron este me di cuenta de una cosa yo quedé en Netflix y para nada Netflix no he entrado no he funcionado y comienzo a reclamar la tele ¿y qué pasó? bueno que por ahí existe en Amazon por lo menos donde yo compro hay y es en varias páginas ¿verdad? hay una ven abajo están comentarios la gente pregunta y la página le responde pero un impulsivo como yo nunca hace eso y me fui a y lo traje y alguien le preguntó ¿se puede ver Netflix? no contestó ahí cabal decía el vendedor no sirve para ver Netflix solo puede ver presentaciones de PowerPoint fotografías y YouTube pero no transmite Netflix ni otras plataformas de streaming en streaming entonces vaya dije yo no leí eso entonces después me di cuenta que me serví para dar clases y como yo andaba en la universidad en la UCA por lo menos andábamos cargando los grandes cañonzotes debajo de las tormentas que no se mojaran para conectarlos en la universidad entonces dije yo para andar de babosa en eso mejor con esto se lo conectaba al switch de allá que estaba del cable de la universidad y empecé a transmitir y con mi teléfono ya daba clases me la llevé de chivas o bueno por lo menos me sintió de eso pero lógicamente que hubiera pasado yo emocionado por 17 dólares cuando si hubiera leído esta comunicación bidireccional que tiene el chopper con el comprador ahí hubiera encontrado la respuesta entonces ¿qué es lo que les quiero decir con eso? que esta comunicación bidireccional busca establecer una relación con el chopper para construir una relación de largo plazo ¿por qué? porque lo primero que uno hace es algo no sé cuando no tal vez es eso sino que el tema está en entender para qué sirven las cosas ahora uno en una tienda presencial eso lo puede hacer fácilmente pues el creador y mira y esto cómo se usa y esto para qué sirve y te lo dice hay alguien en este tipo de tiendas de tecnología pero en internet no es así en internet es bien importante que las personas sienten que hay un feedback de lo que están haciendo y el otro principio es el tema de la fidelización lógicamente si las páginas mis plataformas o lo que yo tengo comienzo a darme contenido y ayudarme a formar comunidades de usuarios que me ayuden a obtener diferencias de que en qué consiste cómo se usa qué pasa si me da esto permite lograr fidelización a través de dos cosas primero que puede lograr una recompra y la segunda es que logro recomendación ve cuántas veces les he hablado yo aquí de Amazon ya las estoy recomendando el número 25 que quede claro por eso mismo porque uno mismo instintivamente está contento con el servicio con el proceso que instintivamente vas a recomendar entonces estos cuatro principios son importantes a la hora de hacer marketing digital y por lo tanto estando así nos topamos con otro tema y es las características que tiene el software digital ¿cómo es el software digital? bueno está en todo nadie desde el punto de vista nadie anda en todo es una persona generalmente capacitada y si no lo sabe todo lo investiga hiperconectado se conecta de celular se conecta su computadora tiene su tablet casi que 24 7 está conectado y hay gente que está en ingresa que hasta duerme con el celular ahí a la pared entonces yo por lo menos a la hora de almuerzo no lo toco y trato de tener mis reglas pero hay personas que están comiendo bueno no sé si alguien estoy hablando aquí señor no es bien importante tener tener sus reglas uno también pero una persona el chopper digital es hiperconectado es impulsivo no pregúntenme a mí muy pendiente pero también es entonces todos estos bemoles nosotros ayer terminábamos mencionando que para suplir esos retos el marketing las cuatro de marketing porque fíjense los objetivos de las estrategias hasta cierto punto como planteamiento no cambia aunque la estrategia puede variar en cuanto a a lo que yo voy a hacer pero sí como es necesario hacerlo eso no cambia pero como el mix de marketing de las cuatro veces ayudan a suplir los retos de esos cuatro ejes que debe tener el marketing digital y el chopper digital su comportamiento para ello el mix de marketing se complementa con las cuatro c del marketing digital donde la p de producto se convierte en el consumidor el conocimiento del consumidor aquí es muy importante quién es qué necesidades tiene cómo satisfacer las necesidades pero el precio ya no es el precio al que le hago sino cómo le hago ver el costo que él puede tener de hacer cambio en la transacción y cómo su costo puede disminuir en adquirir en la forma en que yo le estoy presentando la promoción o la plaza perdón se convierte en conveniencia ¿por qué? ya no lo voy a buscar y él ya no tiene que ir a buscar perdón sino que yo lo busco donde él está y le entrego o donde él quiere y la promoción debe ser unidireccional sino que se convierte en una comunicación en donde la comunicación es bidireccional y lo más importante esa comunicación bidireccional va a tener como propósito fundamental establecer la relación porque en el establecimiento de la relación es donde los negocios crecen y donde me permite a mí tener la oportunidad de desarrollar mi negocio y desarrollar mi negocio eso dijimos ayer ¿verdad? con eso estábamos concluyendo al final tenemos que ahondar en un par de aspectos que sí son súper importantes con todo esto ¿y por qué estamos cerrando digamos primera unidad con esta relación? porque en la siguiente unidad vamos a ver a comenzar a ver aspectos bien técnicos pero si nosotros no tenemos claro el aspecto conceptual o las relaciones estratégicas de un marketing digital va a ser bien difícil porque muchos creemos que hacer así como hacer marketing digital la gente piensa que es hacer un anuncio mucha gente piensa que tener redes sociales están haciendo marketing digital y no es así entonces para comprender toda esta cuestión hay que ahondar en varios aspectos ¿cuáles de ellos? primero la sociedad está cambiando yo creo que esto ya nadie lo puede ignorar y estos cambios que venían desde hace años unos 10 años quizás se aceleraron más a raíz de la pandemia el 2000 el 2020 fue un quiebre en muchas formas de pensar incluso para empresarios muy muy tradicionales el primer cambio que nosotros podemos ver es que la computadora no hay un escritorio hacer móvil antes uno tenía que estar sentado en un escritorio para poder hacer algo desde el punto de la computadora hacer un pedido una búsqueda incluso una investigación bueno ahí alguien lo estaba diciendo hizo sus exámenes desde el teléfono antes uno tenía que estar en una computadora y la mayoría de veces ni siquiera era una laptop que ya es medio móvil sino que era una computadora de esas con unas grandes pantallas bien panzón la madre no estaba ahí metido y no había tales y el montón de cables por todos lados recuerdan ustedes no habían nacido por ejemplo un computador de ese montón de cables por todos lados eso ya pasó a la historia pues la computadora puede estar en un celular un chiquito como este le hace todo o más de lo que le puede hacer una computadora porque tiene las capacidades por la tecnología más ahora que se está utilizando mucho el uso de la nube o la web o sea un aumento de información yo tenía ese problema cuando comencé a dar clases cuando comencé a dar clases manejaba me daba risa pero bueno manejaba hasta tres o cuatro versiones del mismo archivo por cualquier cosa manejaba la computadora en la casa ahí tenía la versión original de una clase o de cualquier reporte manejaba la versión que me mandaba uno por correo me la mandaba por correo o por cualquier backup y así siempre se arruinaban los USB yo no no son unos guardaditos así entonces nosotros los de la vieja guardia andábamos con esas llavecitas andabas con esas llavecitas las metías ahí y ahí dabas tu clase o sacabas tu archivo etcétera etcétera le dice mire le voy a dar este archivo para que me ayude con esto ah vaya le dice este regáleme présteme su USB no USB no yo yo los he visto pero nunca los he usado si porque está en tercer año de la universidad ya hay una generación que ya el USB no se existe entonces yo andaba con un montón de USB pero en eso alguien surgió porque no te conseguía el Windows 365 que tiene la nube si no tienes el archivo en un solo lugar la puedes ver del celular de la laptop de la PC de cualquier lado donde te conectes entonces hoy con eso peor todavía la computadora ya dejó de ser un bien de escritorio incluso las laptops que durante años fueron revolucionarias cuando yo comencé a trabajar en el área que yo me especialicé que es punto de venta me dieron una laptop de la oficina y me miraban como que venía de la NASA yo llegaba a los supermercados y decía necesito hacer tal cosa vaya y abría la máquina y todos llegaban a verme los visitantes ahí se quedaban viendo lo que hacía anonadado y todo el mundo tiene una maquinita y eso ya no es novedad está novedad ahorita está en los celulares en los tablets y esas cosas entonces la computadora pasó de un escritorio a ser móvil otro cambio que la sociedad ha tenido es que la conexión a internet ya no se necesita aquel montón de cables que uno necesita ese montón de cables ya no existen y no solo eso antes uno necesitaba un famoso andar buscando la señal y consiguiéndote que oye hasta con esos famosos paquetes que te venden ya tenés redes o seis internet y todo por no sé cuántos días por dos o tres pesos no sé cuántos pero ya podés tener internet sin necesidad de estar con un cable o conectado a una antena de wifi entonces esto hizo que la movilidad se multiplicara todavía más porque en un inicio la movilidad comenzó teniendo sus propios registros por así decirlo en sus equipos hoy ya no es necesario necesitamos un wifi incluso yo me sentí contento la primera vez que en la oficina me dieron el famoso blackberry yo no se sentía chivato con el blackberry las cosas ya nadie las quiere pero necesitabas internet no existía la onda del plan de datos y cosas y después eso vino a revolucionarse completamente y hoy la conexión ya se hace por medio de móvil otro gran cambio es que nosotros los bienes como nos llaman nos entusiasmamos con esta nueva onda del online es la nueva era del online y fíjense cuántos viejos andamos en esto y de hecho nos han nos han ya si ustedes buscan el concepto ahí en google lo van a ver es el famoso concepto de si están los milenios entonces así como ustedes y los centenial que son los bichos más hipotres todavía nosotros somos los viegenial que nos hemos enviado y nos hemos vuelto a sentir bichos yo no soy un clásico viegenial tengo esto tengo controlado tengo un tengo un montón de cosas ahí porque nos entusiasmamos con esa onda ya no le tenemos tanto miedo ya nos metemos ya este mis suegros de chiquito de años contesta whatsapp tiene facebook es decir ya los viejos nos entusiasmamos con él y eso que implica es otro mercado es otra forma de vender es otra forma de hacer ver que aún con los los paradigmas que uno mismo tiene a la edad de cada quien porque cada edad ha tenido sus paradigmas y sus barreras culturales bien marcadas aún con todo eso no se nos ha metido a la onda de esto de la era online y eso es un ese es un mercado y un mercado que les he de decir aunque nos dicen viejos cada vez son más somos más como cada uno haciendo menos hipótesis en el mundo y en el sabredor no es la excepción según estadísticas hasta hace unos cinco unos diez años más o menos en el salvador nacían un promedio de veintiún hipótesis por cada mil de veintiuno mil hasta uno dos o tres años que yo dejé ver las estadísticas eso había bajado a quince o dieciséis por cada mil quiere decir que hoy si les pregunto a las señoritas que están aquí presentes cuántos hijos van a querer tener a lo sumo van a decir uno las que quieren porque muchas veces es que no quieren tener porque la tasa de natalidad ha disminuido considerablemente implica eso cada uno es lo más viejo y en Europa eso ya es una realidad hay lugares donde a uno le pagan por ir a vivir le dan todo con tal de ir a vivir ¿por qué? porque la gente ya no quiere ya no tiene está en eso de como nuestras generaciones van a querer casarnos tener hijos y por lo menos dos o tres la parejita no ese viene el otro pero pues no no hay ni siquiera uno y si uno se viene pues ahí se queda entonces estos mayores somos un mercado un mercado que va creciendo otro es que la compra en línea es cada día más fácil no lo vamos a ver para los que tuvieron oportunidad de hacer compras en línea hace 10 15 años pues las dificultades que había en los miedos incluso porque una de las cosas que uno más tiene es el miedo a que te hackeen tu tarjeta de crédito que no te entreguen el producto pero ya se está perdiendo el miedo y cada vez es más fácil y ustedes lo pueden notar la pandemia aceleró eso y cuando hablo de que en línea no solamente estoy hablando del internet estoy hablando de todas las compras que se hacen por un whatsapp donde el vendedor te puede mandar su QR donde le mandas a pagar ya el banco agrícola tiene eso o te mandan un link para cargar a una tarjeta de débito o crédito y ya te mandan el producto entonces eso se hace más sencillo la pandemia no aceleró pues cuánta gente no empezó a vender por whatsapp ya sin una plataforma entonces eso nos hace una idea de lo que la sociedad ha estado cambiando otro es que tanto el trabajo como el o descanso también se hace con el año fíjense antes uno descansaba o echado tenías te ibas al cine eso era normal verdad o a pasear puedes hacer trabajas online bueno por lo menos yo estoy algo fregado de un ojo no sé si lo ven estoy algo fregadito de un ojo y hoy no pude ir a trabajar pero no no pude ir a la oficina que quede claro porque trabajas y aquí estamos trabajando o sea ya no ya no es excusa usted está desde cualquier lado trabajando pero no solamente eso sino que usted se puede y quiere estar en un momento de ojo se echa a ver televisión a ver sus programas a ver todo lo que usted quiere desde el punto de vista online la enseñanza y el aprendizaje se hizo en la red eso es un cambio impresionante en la sociedad nunca nos imaginamos que para estar aprendiendo algo nuevo podíamos hacerlo solo de internet eran pocas las empresas que se se metían a eso vuelvo a insistir la pandemia lo aceleró y como le digo a veces se pierde ese contacto presencial que es importante porque yo no sé cuántos están echados ahora que están durmiendo oyendo los bajables de maestro todo eso por lo menos en la cara les miraba uno a viejo hinchero en la universidad psicote y cada vez que yo decía algo se metía a google entonces yo le había puesto el gordito de google siempre que yo decía una cosa a la universidad de google que bueno porque por lo menos estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo pero en el caso de ustedes aquí donde yo les digo que el tema de la aprendizaje online requiere un gran esfuerzo de uno se lo digo porque yo la misma estudia terminé sacando online yo sabía yo me quería hacer el mareado decía no quiero leer porque les ponían unas grandes lecturas y los pesen en línea pero ha sido lo que ustedes hacen pero eso no es ni la sombra es lo que yo les tengo guardado parte de ellos me han servido para la preparación conceptual de estas clases porque vi un par de materias desde el punto de vista de marketing para el tema de los conceptos y cosas así que siempre es importante desarrollarlos pero yo decía ay no olvídese uno se da casaca cuatro comunes que está pagando al fin y al cabo aquí es donde uno viene y se ve si en realidad uno quiere aprender entonces ya eso se hizo incluso hoy que están levantando restricciones muchos papás no tienen el deseo todavía de mandar a sus hijos todavía aunque insisto es súper importante el aspecto presencial la comunicación social ya pasó más allá ya no solamente antes les conté que hice una hice una hice una tesis ¿verdad? en el desarrollo del marketing en nuestro país y el tema más o menos me costó tanto que me olvido de la tesis era evolución y desarrollo del marketing del comercio salvadoreño a la luz de las etapas del marketing es decir yo comparaba las etapas de marketing queríamos hacer dos clases donde íbamos la producción las ventas el mercado y el cliente comparándolo cómo se desarrolla el comercio país después de la independencia de España entonces en la búsqueda de todo esto y la investigación me llevó a periódicos de los 800 ayer como dice Sergio Gallardo muy antiguo y recuerdo que en uno de ellos nunca se me olvida porque me de chambroso me ponía a buscar los comerciales anuncios publicitarios de la época pero también me ponía a ver otras cosas y había un anuncio que decía quiero decirle al doctor fulano de tal no recuerdo que por favor se acerque a mi despacho y me pague los 100 pesos que me deben porque si no voy a tener que tomar otras acciones legales en el periódico hasta ver el anuncito como eso está digitalizado y se lee entonces y me dio risa y lo dejé de ver unos días después revisando un pico de como unos 15 o unas dos semanas después siempre el mismo diario pero imagínate 1800 no sé si era 1890 o 1885 por ahí así decía quiero decirle al doctor fulano de tal decía la misma persona que está bien que no me pase no importa pero él es el que está haciendo quedar mal y demuestra la clase de persona entonces eso me da risa porque me causó tanta gracia porque simultáneamente en la colonia donde vivíamos había no sé si en las personas pasan un Facebook de la colonia siempre hay un Facebook de vecinos y me dicen mira lo que están escribiendo quiero decirle a la persona que se robó la bicicleta mi hija que ya le compré la bicicleta para que le vean si quieren robarse la otra haciéndola imagínate lo que está pasando lo que antes pasaba en un diario de 1800 y tantos hoy está pasando en Facebook y nos hacemos reír ¿qué pasa? que la comunicación siempre es lo mismo los ataques que dicen lo que no se dicen los chambres la diferencia es que hoy es en un celular y es inmediatamente así que la forma en que la sociedad fue desarrollándose una comunicación de la web ha sido también importantísima en el desarrollo de todo lo que estamos viendo hoy y algo que estamos viendo es lo que se debe llamar el internet de las cosas el internet de las cosas es también llamado el IoT o internet of things es la tecnología a través del cual el internet puede ser utilizado para desarrollar actividades repetitivas a través de una señal de web y esto es bien interesante porque en el internet de las cosas yo tuve una reunión porque estuve en un seminario de esto y nos llamó la atención y nos reunimos con los personeros que desarrollan esto y nos decían por ejemplo uno de los aspectos más importantes en el IoT son determinar patrones de comportamiento y de predictibilidad y ellos hacían la relación de poner sensores por ejemplo en las bodegas sensores que determinaban cuántas cajas se estaban sacando y cada cuánto tiempo para medir no solo el inventario sino el nivel de rotación porque hoy la rotación uno la mide por cuántos productos se vendieron cuántos productos se vendieron en un mes tanto cuánto tenía el inventario tanto entonces cuántos son mis días de rotación tanto pero es bien es un promedio mientras que el sensor te permitía detectar cuántas cajas en realidad iban saliendo porque te las ibas contando cuántas veces se abre una puerta entonces el internet de las cosas logra cosas como lo que nosotros vemos en Alexa por ejemplo no Alexa que ustedes conectan un sensor de internet a la puerta o a las luces de la casa más bien dicho y le decís Alexa encéndeme las luces y te las enciendo Alexa apagame la luz de no sé qué Alexa quiero ver televisión ahí yo me voy a irme Alexa porque tengo uno que me compré uno hace poco y me manejaron tu televisión Alexa quiero ver Netflix y te lo ponen eso se parece al sirio pero allí en las cosas se enciende la televisión y otra cosa que hace ahorita con este no sé si tiene el mismo problema pero a veces es por conseguir quien trabaja en su casa no solo porque por temas de tiempo y cosas así sino porque las personas están más interesadas en otras cosas pues les mandan sus remesitas y cosas así que no quieren venir entonces hace esos famosos robots que son barredoras aspiradoras por ahí andan y andan las cositas un día las voy a poner y andan barriendo entonces está conectada a la wifi y yo de este por ejemplo si se fue ya me mandó tienes que limpieza finalizada y me daba el mapa de mi de mi casa y me está diciendo que ya se fue a la base aquí está no sé si lo ven aquí está la distribución de mi casa está en su base porque él regresa y si yo le volveré a despertar le digo que empiece y va a empezar a ver no pero no le voy a decir que lo pase que lo pause le voy a decir porque le voy a buscar mi esposa va a decir que están asustando entonces ya lo hace a la base entonces me dice me da estadísticas como encontró que está trabada que donde está si está en el cuarto yo lo puedo poner por ejemplo para las personas que tienen su casa pequeña y desean ponerlo antes entre limpio en la casa lo ponen como tengo un par de chuchos los pelos son tremendos de los perros entonces eso lo limpia y trapea entonces esto es parte del internet de las cosas porque la cosa tiene wifi y se conecta a través del celular si usted quiere le puede hablar y se nos empieza a trabajar y todo lo demás claro tiene que tener limpia las cosas limpia de vez en cuando para así como uno lava el trapeador tiene una cosa así que le llaman la mopa que es simple para trapear entonces uno la está lavando una vez al día yo solo le estoy en rinzo después le me da refrescadito y ya queda y ya está listo y vieran que chivo deja mejor como decía como decía mi abuelita solo barra en donde mira la suegra y yo entendía eso hasta que tuve suegra eso fue divertido pero esto es parte del internet de las cosas y es una realidad ya lo que se den llamar las casas inteligentes que todo está conectado por wifi y todo alguna pregunta acerca de los cambios que perdonen que les ponga ejemplos de cosas pero para qué les voy a hablar que saca de libros si no nos las ha experimentado pues por ejemplo esto del internet de las cosas esto de la comunicación social esto del aprendizaje online es parte de las cosas que usted ya está cambiando y por qué les hago ver todo eso porque el marketing es distinto porque yo no puedo hacer marketing hacia mí tengo que hacer las cosas la gente cada vez está más ocupada el tiempo que se da en el trabajo etcétera etcétera implica que hay una presión sobre hacer las cosas diferentes ok entonces esto también es otro factor que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer marketing ¿verdad? aparte del chopper aparte de esos cuatro pilares nuestra sociedad ha cambiado ¿saben lo más tremendo? sigue cambiando y va con cada vez va a ser más por lo tanto al meternos a trabajar en marketing tenemos que estar pensando en esto y la pregunta que viene ¿cómo hago el marketing? ¿cómo lo desarrollo? de acuerdo a todo lo anterior ¿cómo replanteo hacer marketing? en primer lugar tengo que estar consciente que no es solamente de producir un bien o un servicio tengo que producir lo que el mercado demanda significa esto que yo no voy a tener oportunidad de innovación ¿cómo no? pero hay cosas que el mercado mismo se ha dado cuenta que lo está demandando vuelvo a lo mismo de estas famosas aspiradoras robots que han salido y todo lo demás ¿cuántos? imagínense plantearse y decir ¿cuántas armas tienen problemas en tener ocupado su día en su trabajo ocho doce o catorce horas al día? ¿cuántas de ese trabajo más de ocho horas? la mayoría de nosotros por lo menos yo trabajo mucho más de ocho digo es un trabajo formal sin dar estos business extras ¿qué tiempo en el caso de una persona ya sea soltera o una pareja casada ¿qué tiempo queda para poder estar llegar a su casa empezar a hacer oficio limpieza un montón de cosas cocinar para el día siguiente entonces ya se replanteó hombre la sociedad está cada día más expresada si yo le puedo brindar un producto o un servicio que le va a aliviar carga es seguro que lo van a recibir entonces hay que entender lo que el mercado está demandando y para eso implica mucha observación de la realidad mucha observación de las necesidades y un entendimiento de nuestros futuros constructores entonces no solamente de que voy a producir para producir yo creo algo que le va a gustar hay que producir lo que el mercado está demandando y lo segundo es que no es suficiente con una una venta transaccional es decir estas son relaciones transaccionales ¿se satisfa necesidad? ¿qué necesitamos? necesito tal cosa vaya te lo vendo adiós nos vemos no hoy es necesario crear relaciones y la forma en que se crean las relaciones es superando las expectativas del cliente muchos pensan que y eso es una mentalidad que viene de hace 40 años que la venta se termina con entregar algo me dio el dinero Dios te bendiga y nos vemos y nos encontramos después pero la realidad ha demostrado que tarde o temprano yo voy a necesitar seguir vendiendo no solamente vende una vez que los mercados se implican mantener esa relación continua y ya no solo es transaccional o de satisfacer una necesidad sino que es necesario que este cliente establezca una relación conmigo para superar las expectativas de ese comprador y que me permita tener esa relación de mediano y largo plazo una de las más difíciles de vender y les voy a ser muy honesto y mi respeto para el que lo hace no sé si aquí hay porque toda la venta es complicada pero de las cosas más difíciles que vender servicios vender servicios es complejo porque el servicio implica algo intangible pero dentro de los servicios lo más difícil de vender para mí son esos servicios de enterramiento o de funerarias nichos súper complejos una vez tuve un alumno en un diplomado de marketing tradicional que tenía un cementerio privado allá en el oriente de El Salvador allá por tenía un cementerio privado y decía ¿y cómo hago eso? ¿cómo planteo? porque usted no le va a decir el decir muera si va a ser feliz es lógico pero nadie quiere morir y nadie está pensando en eso pero allí es donde el tema de la relación es bien importante porque la relación es la que determina si un un consumidor no quizás ni me quiera volver a ver o va a continuar en una relación continua a pesar de lo difícil que es entonces esta del marketing de relaciones de mantener una relación no crean que se inventó que lo inventó Kotler o no si el que nos inventaron son la gente más sencilla la gente de las tiendas por ejemplo ¿por qué compró usted en una tienda? porque se siente bien una persona de una tienda conoce que sabe el pedazo de semita que le gusta que no le gusta lo día que sabe de qué temas le va a hablar cuando llega a platicar con él que sabe este el tipo de paz que come sabe todo y le entrega de acuerdo a sus expectativas está haciendo un marketing de relaciones lo que pasa es que no lo sabe o no lo entiende como tal pero el tema es cómo nosotros lo vamos a superar esas expectativas para que este cliente se mantenga conectado a mi marca o con mi empresa durante mucho tiempo entonces hoy ya no basta con hacer más sesiones o simplemente satisfacer una necesidad hay que establecer relaciones todo lo anterior para lograr un exitoso un marketing digital tenemos que definir claramente el modelo de negocio que deseamos tener y cuando digo el modelo de negocio quiere decir quién será nuestro mercado MET o hacia quién nos crea desde esa perspectiva se dice que hay cuatro pueden haber más pero por lo menos cuatro modelos de negocio básicos que son los que se que se usan no solo en la web sino que también en el mercado de otra digital pero esto es bien interesante definirlo el primero es lo que se debe llamar B2B o Business Tuis que está definido por el mercado de empresas el modelo Business Tu Business es yo soy una empresa o un empresario y le vendo a otra empresa generalmente se da en organizaciones que que venden partes materias aditivos o que brindan servicios a empresas servicios de limpieza servicios de seguridad cualquier tipo de servicio que se da entre empresas cualquier negociación entre empresas es un modelo B2B es probable que yo me quiera dedicar a vender papelería punto no como una libre consumidor final sino papelería para este tipo de empresas hay imprentas que que se encargan de la de la generación a la impresión de los formularios de crédito fiscal por ejemplo un negocio Business tu Business eh eh compagnie de capacitación hacia otras empresas o negocio Business tu Business etc entonces ese es uno de los modelos de negocio que hay el otro modelo de negocio quizás el más común es lo que se debe llamar B2C o Business to Consumer es el mercado de los consumidores aquellas empresas que venden productos para consumidores finales en un negocio B2C la característica es que la persona que lo compra el bien o servicio lo consume y ahí se termina ya no hay un segundo trance en el B2B puede haber una intermediación hacia otro pero en el B2C no ahí es empresa al consumidor yo también puedo tener una modalidad de negocio igual fabricar un producto o crear un servicio dedicado especialmente para un determinado mercado de consumidores que generalmente es el más grande no en monto monetario pero en el nivel de empresas se transa más pero sí a nivel de cantidad de transacciones porque pueden ser volúmenes pequeños pues no es lo mismo venderle a otra empresa que se vende grandes cantidades que a un consumidor que compra para su personal entonces el otro modelo que hay que tenerlo claro a la hora de definir el modelo de negocio que nosotros queremos hacer con el marketing digital el tercer modelo de negocio es lo que se debe llamar si tú sí ese también se da el consumer to consumer es el mercado entre consumidores y este está muy dado en personas que comienzan a tecniquear en esto en muchas ocasiones comienzan a vender sus cosas y ustedes pueden entrar a marketplace y van a ver mucha gente que transa sus cosas que ya no las usa porque quiere verdad o porque tiene algo un sobrante de algo por ahí pueden tener productos que les vino de más o que no les quedó o una ropa etcétera y lo transan entre ellos y ustedes hay un montón de plataformas que hacen sí tú sí o bueno y veía eso el otro no sé si se acuerdan de ese anuncio que salía en Mercado Libre creo que que salía que hasta estaba el anuncio que le vendo le vendo un beso y toda la vale la niña salía si Dalia no hay problema dígame hola buenas noches verdad que en esa parte entraría la parte de marketplace marketplace es un B2C porque ya cuando los agarran y se dan cuenta que eso es esa le quitan la cuenta y le dicen tienes que tener una cuenta empresarial pero marketplace básicamente son si tú sí consumer tu consumer aunque mucha gente ya está vendiendo un poquito más pero cuando las transacciones sobrepasan como que te detectan entonces pero sí marketplace es un sitio y la mayoría de gente por ejemplo yo estos audífonos digo verdad ya no quiero se los voy a vender a alguien y me dice David Sarabia vaya se los compre y nos ponemos a donde están todos ahí hay metro galería se encuentran todos y ahí llega todo el transferío ahí nos vemos y adiós la característica general del sitio sí es que generalmente es transaccional aunque yo le decía a mi esposa mi esposa es bien bisnera por ahí está lleno que no pueden ver porque tengo un fondo que trae producto de Estados Unidos y hace un sitio sí a través de marketer le decía tenemos que tratar de buscar la forma de mantener el cliente para vender otras cosas le decía porque si lo hacemos solo transaccional o sea yo aconsejándole a ella con respeto porque si no me toca dormir tenés que buscar la manera de tener una relación de largo plazo con el cliente para que te compre otras cosas porque no solo vendes algo pero sí el ejemplo más conocido para nosotros es master play y el último modelo de negocio es B2G ¿no? Office to Government es el mero de empresas que le venden al Estado ¿verdad? pueden ser personas naturales o jurídicas que se encargan de adastecer al Estado de bienes servicios etcétera etcétera lo que el Estado necesita entonces es específicamente para gobierno muchas compañías ahí está su negocio ¿verdad? tienen sus contratos la mayoría son bueno y como las leyes cambian cada rato han cambiado las cartas han cambiado tantas cosas pero generalmente son contratos por lo menos de media plazo ¿verdad? las licitaciones o las famosas compras de libre gestión etcétera etcétera el modelo que he tenido y no quiero ser político pero para mí me parecía bastante bien en gobiernos anteriores de darle trabajo por lo menos a los lecheros como el famoso programa del vaso de leche y a los señores de zapatos y eso porque yo lo vi en varios zapateros que reactivaron su negocio a través de eso o de los uniformes que incluso habían desaparecido los astres antes de eso era un negocio muy bueno porque activaba pequeñas economías pobrecito porque les pagaban a los seis meses pero al fin y al cabo les pagaban pero el negocio de gobierno puede llegar a ser un negocio de abastecimiento de alto volumen aunque generalmente ahí pues se dan una serie de se puede hay una serie de parámetros que dicta la ley para poder entrar a ese negocio pero también vale el B2T ¿verdad? entonces esos son los aspectos que son importantes que son claves en el y terminamos en el comercio internas en el en el en el marketing bueno es aquí alguna pregunta siempre me paso duda queja o resentimiento como les digo perdonen que les hable me voy a tomar un trago pero de agua es que tengo mi botellón aquí padeciendo pues si no venga que dice la pampa pero no es solo es agua ya de estar pensando David no me invité porque dice sangría pero no es agua oye me la regalaron que quede este ya le dio ya le dio seda David es broma este gracias por escucharme perdóneme tanta locura y perdóneme que les hable de cosas así mía porque no sé las puedo venir a hablar de los libros pues pero si esto no lo aplicamos a ustedes que quizás quieren poner un negocio o quieren desarrollar algo o que están trabajando en una empresa local lo más importante es hacerlo lo más lo más real posible en nuestra realidad preguntas dudas quejas hola buenas noches hay alguna forma de poder trabajar con el modelo de negocio de B2B y B2T o solo se tiene que escoger uno eso se me olvidó mencionarlo gracias por su por su pregunta es posible tener diferentes modelos es posible y usted como los distingue una 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 charla que la vamos a ver dentro de poco a través de sus diferentes canales de distribución pero es posible tener diferentes modelos eso sí la complejidad que le agrega al modelo es diferente verdad porque usted tiene que tener listas de precios diferenciadas no es lo mismo por ejemplo trabajar con gobierno o sea necesidad una estructura que controle listas de precios diferenciadas entregas diferenciadas por ejemplo con gobierno hay penalidades si uno no entrega un consumidor lo que va a hacer es una arambandeada pero no pasa nada pero con el otro hay penales y hay multas es más delicado pero sí es posible la diferencia es cómo se organiza uno para poder tener los diferentes modelos sin archivolar su negocio por eso muchos cuando comienzan empiezan con un modelo de negocio y conforme la empresa va creciendo y desarrollando y tiene una estructura fuerte entonces comienzan a diferenciarse pero es posible otra pregunta yo licenciado solo querida cuando dijo lo de la funeraria me llamó la atención el ejemplo porque yo laburo en un hospital entonces entonces nosotros siempre hemos tenido ese dilema de que en todas las empresas por lo general le dicen a uno vuelva pronto o algo así pero en el caso de nosotros digamos si le decimos vuelva pronto es como que le estemos diciendo espero que se enferme o algo así ¿verdad? o cómo manejar cuando se muere un paciente es bien difícil la comunicación en ese aspecto es bien difícil es bien difícil definitivamente es como la imagínense el mindset mentalidad que lleva una persona a pasar consulta o sea no es que llega de buena manera y sonriente aquí vengo a satisfacer mi necesidad para que no todo a ambos lados o yo les decía le estuve dando algunos asesorías a una gente de una farmacia este oriente el mindset de uno cuando entra a una farmacia es otro o sea y con el perdón aquí que usted vaya a comprar cosas malitas la mayoría va a comprar una medicina para él o para un hijo o para un pariente o sea el mindset de uno es otro entonces cómo desarrollar marketing es a través muy amarrado delicio el servicio ahí es clave ¿verdad? con el marketing porque yo puedo estar hablando un montón de casa publicidad pero si solo encuentro gente bien mal encarado como decía un amigo con caras de concreto que me van a quedar más que ya me siento todo estresado y con gente así es bien difícil o una funeraria es bien difícil pero yo los admiro porque hay gente que lo hace y muy bien y otro día no oiga porque es tarde pero que no salga de Centroamérica les voy a contar una experiencia muy bonita en el tema este del establecimiento de relaciones y con una funeraria triste pero se lo voy a contar porque fue una experiencia personal y como yo la pongo de ejemplo así que sí le entiendo así que muchas gracias por su participación bendiciones a todos descansen no coman mucho que ya condena ya noche no puede dormir entonces yo quizás por ahora me estaba durmiendo bien tarde después ya va a dar las grandes forradas uno a esta hora no traten de estar tranquilos y primero Dios nos vemos mañana ok que Dios me los bendiga y los guárdes se portan bien y que Dios los bendiga nos vemos mañana primero Dios buenas noches buenas noches gracias